Gracias. 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 Vamos al punto número ocho, que es abandona cualquier esperanza de recompensa. Gracias. Gracias por ver el video. Se refiere a que el hecho de estar practicando este adicionamiento mental, que no sea con la intención de conseguir su mejor resultado, buenas condiciones, fama, reconocimiento en esta vida, tampoco buscando un buen renacimiento para las vidas futuras, ni tampoco se está haciendo con la finalidad de liberarse del samsara. Por eso se dice, abandona toda esperanza, que sí, abandona el realizarlo buscando estos resultados. Número nueve, abandona la comida venenosa. ¿A qué se refiere con el veneno? ¿Qué dirías tú del veneno? Número nueve, abandona la comida veneno. Se refiere a la actitud egocéntrica, que nuestras acciones virtuosas que llevemos a cabo, que no estén mezcladas con la actitud egocéntrica, que no las contaminemos con nuestra actitud egocéntrica. Porque es como la comida que está venenosa, es decir, la comida que está contaminada por un veneno. Por eso cuando nos dicen, en el caso de practicar las alabanzas a Tara, nos dicen que no lo estemos haciendo porque estamos buscando un beneficio propio, sino que esa actitud egocéntrica no contamina nuestra acción virtuosa que estemos haciendo. Cuando hablamos de una comida que está envenenada o una comida que está contaminada, es como cuando una acción virtuosa está mezclada con la actitud egocéntrica. Y una acción virtuosa mezclada con el egoísmo no nos va a traer a la iluminación perfecta y completa. Es decir, no se vuelve causa para la budidad. La siguiente, número 10, no guardes rencor cuando alguien te perjudica. A lo mejor si hablamos de política, en el contexto político, pues sí, a veces se guarda un rencor cuando alguien te perjudica. Pero si hablamos desde el practicante, entonces no debería guardar ese rencor. La segunda, número 10, no bar מ�endo el Sleep, no debes ir. De lo que alguien te perjudica, en lo mejor algo te perjudica. Lo queramos dar al saber este Nachosuffris, que nos pecajanzas no es genial, . Sobre a women splitting es directamente, se saldr manifestan lo que está cargando. Está pipes en elаниano a que los lehamos recogados y el indicated. Es cuando, por ejemplo, alguien nos perjudica, nos hace daño y a lo mejor en ese momento, de manera inmediata, no le contestamos. Nos quedamos sonriendo, hablándole todavía bonito, pero en la mente se está quedando guardado y se está quedando ahí hasta que llega el momento en que podamos responderle ese daño. Entonces, ese guardarlo en nosotros, aunque por fuera estemos sonriendo, ese guardarlo y mantenerlo ahí, ese rencor, es una negatividad grave, es una gran negatividad. Por eso siempre nos dicen, no guardemos esos rencores en nuestro corazón, porque la medida en la cual lo mantenemos ahí, no lo olvidamos, lo guardamos, aunque de forma directa, no estés perjudicando a esa persona, pero lo estás guardando en tu corazón, ese rencor, entonces entre más lo estés guardando, más te estás perjudicando a ti mismo. Por eso se dice, no guardes ese rencor, no mantengas rencor. Ahora, cuando hablamos desde el punto de política, pues sí, se tienen que acordar muy bien de lo mal que hizo fulanito, fulanita, para que luego se le castigue a esa persona, pero eso es otra cosa. Es como entre los tibetanos, dice, no le hagas nada a esa persona, porque es así... Buscaba una palabra en español, pero mejor les voy a hablar como lo dicen en tibetano. Entre los tibetanos dicen, no le hagas nada a esa persona, porque esta es como un naga. Un naga es un ser que se guarda las cosas, guarda ese rencor y puede pasar vidas y vidas y tiempo y tiempo y él todavía se acuerda para luego cobrárselas. Entonces, le dicen, no hagas daño a esa persona porque es como un naga, que no se le olvida lo que le haces. No, 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 no. Apanos los clientes,, ¿eh? No, sonido, no, no, no. Oh, sí. Sí, sí. Todo lo digo, hija de sí Subtitulado por Jnkoil Estamos en el punto número 11 No respondas una acción dañina con otra acción dañina Bueno, es un, que se la está explicando del texto raíz de adiestramiento mental de siete puntos Que las palabras que están utilizando son, a veces ponen una palabrita Pero el significado es muy amplio y a veces cuesta trabajo entenderlo porque es un texto muy, muy antiguo Ahora, este punto número 11 lo vemos muy bien ejemplificado en un verso que está en la machopa El verso 103, que nos habla de la perfección de la paciencia Cuando dice, especialmente la línea que dice Aunque se enojaran conmigo, me humillaran, criticaran, maltrataran o incluso me mataran Y ahí está hablando, primero, cuando hablan de humillar, se están refiriendo, bueno, aquí lo han puesto en castellano Pero en tibetano se refiere a una cuestión cultural que, pues, existe en el Tíbet Y también existe en muchos países orientales, donde dividen a las personas, o clasifican a las personas en castas Entonces, cuando alguien, pues, te humillara en el sentido de que te pusiera como si fueras una casta inferior O te tratara como una persona de casta inferior Y el otro te humillara, o te criticara, o peleara contigo, por eso se maltratara O incluso aunque te matara Entonces, tú no respondas a esa acción dañina Eso tienen un punto muy bueno en Occidente Que es el no clasificar a las personas en castas Eso es muy bueno En muchos países orientales, sí que existe todavía esa clasificación en castas Y es muy, muy malo En muchos países, en que están jones, ok, casi sí que sí, aunque son malo En el mundo del momento de ganar, las personas en castas Obviamente, también son malos, han capido, allá vano Entonces, a las personas no están bajando O sea, están trabajando en la ciudad El mundo del momento, alrededor de menos, en el futuro O sea, en la ciudad de la ciudad El mundo del momento de que no está loca Porque, pues, alado, hay un malo Muy bueno, se pueden, esto de clasificarlos en castas es algo muy malo porque podemos ver como ejemplo en la India en la cual tienen para que dos personas se casen, se analiza muy bien la situación de qué casta viene, de qué familia viene, de dónde proviene uno y el otro y entonces ya se decide o no. No, miran mucho las castas y miran mucho con qué castas se pueden mezclar o con qué castas no se pueden mezclar o que pertenecen a la misma casta. Y incluso también, por ejemplo, en la DAC, aquellos monjas que se dedican a recitar, los que se dedican al tamborcito, a los que se dedican a tocar el tambor, por ejemplo, no es el tambor, se consideran que ellos no deben, por ejemplo, no deben comer junto con los miembros de una familia. Los consideran como bajos, entonces no comparten con ellos alimentos. Sin embargo, cuando fue su santidad a la DAC, los invitó a comer y comió junto con todos ellos. Es decir, se siguen clasificando todavía. Y claro, juntaron todos los tambores y los invitaron para que pudieran tocar esos tambores y su santidad disfrutó mucho de ellos. Y incluso personas de alta casta dentro de la DAC no se mezclan con estas personas que tocan estos instrumentos porque se consideran de una clase inferior. Sí, no, no puedo colocarlo. Sí, no puedo hacerla. Sí, no puedo hacerla. Número 12. Venganza. Sí. No busques vengarte. significa que si una persona si otro te hace daño tú piensas algún día me lo voy a cobrar ya pasará ya llegará el momento en el cual yo se lo voy a cobrar aunque incluso pase mucho tiempo como el caso de los nagas que hemos dicho llegará un momento que me voy a cobrar entonces eso es venganza no abandones la esencia número 13 esto se refiere a cuando por ejemplo hay un grupo de personas y enfrente de los de ese grupo de personas nosotros decimos algo que sabemos que a uno de ellos le va a dañar le va a afectar le va a molestar entonces enfrente de muchos lo decimos para dañar a esa persona o también otro ejemplo sería cuando en un lugar hay espíritus y entonces o deidades mundanas que para sacarlas de ese lugar pues se recita mantras muy airados muy fuerte entonces para sacarlos de alguna manera también estamos dañando a esos seres entonces eso no deberíamos hacerlo se refiere a que hay veces algunas prácticas en las cuales pues la persona lleva un palo en el cual está ahí recitando cosas para espantar y sacar de forma irada esos espíritus falta ver si lo logra no pero que esa esa actitud es la que no es correcta no es correcta número 14 no pongas la carga de un tzo sobre la de un buey la de un buey la de un buey ese yo creo que carlo puede explicarlo carsegar a que se refiere de no hacer cosas que no podemos si de no de no de no de no hacer cosas no practicar cosas que no en realidad no tenemos la posibilidad no no somos capacitados de hacer muchas veces nosotros que nos dejemos al bajos y decir que nosotros que nos ayudamos a hacer la persona mur� no no ese es lo que nos dejamos yo quiero ان traer una tarea la persona que tiene que ser nosotros nos dejamos lo que nos dejamos no no no, ya no yo no estoy doctorado yo no soy yo No, 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 no. por eso dice el zoo es un animal que es muy muy fuerte y entonces puede llevar consigo una carga pesada entonces algo que el zoo puede cargar no se lo ponga sobre un buey que no puede cargar lo mismo que un zoo significa que cuando nosotros cometemos un error cometemos una negatividad culpamos a otro de ese error o de esa negatividad que hemos cometido y eso sucede mucho en nuestra sociedad y hay que tener cuidado porque este culpar a otro de lo que nosotros hemos hecho es una negatividad grave sucede mucho por ejemplo en un grupo en donde en una asociación si algo está saliendo bien entonces yo lo hice yo lo hice esto es producto de mi trabajo pero si las cosas salen mal lo hizo fulanito lo hizo menganito entonces buscamos a quien señalar para culpar de lo malo que se llevó los errores que se cometieron en ese grupo en esa asociación y eso solemos hacer y eso hay que tener cuidado porque es una negatividad en resumen significa que si uno ha cometido un error ha hecho algo malo no 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 responsabilices a otro de tus errores y para para esto hay una hay un hay una historia que es un poquito larga pero no la va a contar porque es larga pero voy a contar algo más corto este es un ejemplo de suponiendo que había en una familia hay cinco miembros suponiendo que en una familia de cinco miembros uno de ellos rompe una taza bueno pone el ejemplo de la taza porque en la entre los tibetanos uno de los objetos más sagrados que tienen es la taza o el bol de de cerámica entonces supongamos que en una familia una cosa muy valiosa uno de ellos la rompe pongamos el ejemplo la taza la rompe y la deja ahí ya la rompió pero la la deja ahí como si nada se va y entonces pues vienen los otros miembros de la familia dicen qué pasó aquí quién fue cómo se rompió y si el propio la propia persona que lo ha roto dice pues yo no sé pues entonces nadie lo va a saber y es claro entonces ya nadie supo cómo se rompió no está tomando la responsabilidad no es capaz que yo lo hice entonces se refiere no 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 tomar la responsabilidad de nuestros actos bien Y bueno, esto es una negatividad muy grave que está dentro de no tomar esa responsabilidad de nuestros actos y está dentro de lo que se llaman los cuatro dharmas oscuros No corras una carrera. Número 15 El no corras una carrera se refiere cuando a lo mejor hay diez personas y hay diez diferentes tipos de objetos que pueden elegir cuando uno corre para poder coger aquel que es el mejor de todos, para hacerse del mejor de todos y dejar el resto pues los demás Entonces no, se refiere a no ir en busca de cogerte de lo que está ahí, de cogerte lo mejor También sería como por ejemplo si una persona trae un objeto y se lo piensa dar a otra persona y nosotros intervenimos y decimos No, no se lo des porque no creo que le vaya a gustar No creo que sea de su agrado, entonces mejor me lo quedo yo, ya que lo has traído Este sería este tipo El punto número 16 es no seas tramposo No se trata de hacer eso, sin duda No se lo desee, uno de los dos. Ese es el punto número 16, así que te pongo a no y de cogerte los cursos No sé, de que te pongo a no y de cogerte los cursos Y bueno, se refiere a que a lo mejor a corto plazo uno dice, bueno, trae inconvenientes, pero me aguanto, pero yo sé que luego me va a venir algo muy, muy bueno. Si estás pensando que eres capaz de soportar algo porque estás esperando que luego va a venir algo, va a venir algo mejor. Por ejemplo, con la comida, más fácil. Cuando estamos con la comida, no me voy a comer esto porque yo sé que ahora viene algo mejor de la comida. Entonces, como ese tipo de conducta. ¿Cómo te vas a hacer? El número 17 es, no permitas que las deidades se conviertan en demonios. ¿Y esto qué relación tiene con el adistramiento mental? ¿A qué se refiere? Que no tengo ni idea, pero probablemente puede ser que lo contaminemos con nuestro egoísmo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el adistramiento mental? Cuando tú differentaste ya, sólo podemos ir en el modelo natural. Yo creo, forgetástico. ¿Qué es lo que fue la que te vas a hacer? Chuyo, yo creo, recuerdo. Para tu WahAP, no estoy creando, necesito en este sistema aula. ¿Qué es lo que más grande ahora te va a hacer? Qué es algo especial para él. Se refiere a que nosotros cuando estamos estudiando las enseñanzas es para que tengamos una actitud más humilde, disminuya nuestro orgullo, pero cuando el estudio, entre más sabemos, nos lleva a sentirnos más orgullosos y más prepotentes, entonces es cuando convertimos algo que es bueno, lo estamos convirtiendo en malo. Por eso habla de las deidades, porque las deidades es como algo que nos ayuda y que nos beneficia. El estudio es para eso, para ayudarnos, para beneficiarnos, pero cuando ese estudio lo que está haciendo es llevarnos a aumentar nuestro orgullo, aumentar nuestra prepotencia, entonces estamos convirtiendo las deidades en demonios. Y ahora ya estamos a punto de acabar con el 18. Este se llama, no busques tu propia felicidad en la infelicidad de otros. Y esto sucede. Si lo tratamos de explicar de una manera más clara, En general se está refiriendo a cuando nosotros le deseamos al otro que le vaya mal, porque eso me va a beneficiar a mí. Si, no. No, no. Es que no— Si, no. No, no, no. No, no, no. Pero, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Entonces puede ser uno mismo que deseamos el mal a otro porque sabemos que eso me va a beneficiar y eso me va a ir bien a mí o también pues incluso podemos también pensar pues ojalá ya muera mi familiar, mi amigo y poniéndolo con un ejemplo más en la actualidad pues porque me va a dejar la herencia y eso me va a beneficiar o también deseas la muerte de un ser cercano porque sabes que eso te beneficia como que te puede dejar la herencia o también deseas la muerte del enemigo ojalá se muera porque así va a dejar de molestarme o de dañarme estás pensando en un mal de otro buscando tu propio bienestar otro ejemplo de la actualidad es cuando supongamos que estamos ocupando en una empresa el puesto número dos y hay uno que está por encima de nosotros y si nosotros pensamos ojalá los despidan ojalá deje el trabajo ojalá se vaya para que yo ocupe ya ese puesto entonces estamos cayendo en lo mismo estamos deseándole el mal a otro para que nosotros consigamos algo para mi propio bienestar y hay que tener cuidado con ese tipo de pensamientos porque son pensamientos que son negativos que no se pueden decir en lo mismo en lo mismo entender a los que yo creo que a los que y ustedes tienen un mensaje ¿a los cuyo? si no está con un jebo versos un jebo ¿esito? 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 No, 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 no. Sí. Sí. Si no, no. Pues si lo o, no, no, no. Pero desde el momento comenzamos a la vez. No en mi vida. Ya mi vida主a es la vida. Aquí no cuando hablas. Ahora es el cerebro. Yo los cheques de la casa y comerse. Entonces esta historia es de La he recibido de Que ayuda a entender A qué se refiere este punto Y va así Son dos practicantes, dos geches Dos geches que tienen los dos El mismo nivel Y siempre ha habido una competencia Entre uno y otro Los dos tienen mucha fama, mucha reputación Y siempre han estado pues compitiendo Entre uno y el otro A ver cuál tiene más fama Reputación, etc Entonces resulta Que en una ocasión uno de ellos Eran dos geches Un geche pues Deja los hábitos y Se junta con una mujer Entonces, y eso dice Es muy importante que Lo entendamos como cuando Nos regocijamos De que a alguien le vaya Mal Nosotros estamos cometiendo Una negatividad Solo por alegrarnos por ellos Para prestar también atención A este punto Y entonces Estaban compitiendo los dos Los dos geches Uno pues deja los hábitos Se va con una mujer Y el otro geche Pues se ha enterado Ya lo escuchó El chisme Y entonces en una ocasión A este geche que se ha enterado Le llega un discípulo suyo Y le dice Prepara un buen té Porque tengo algo muy bueno Que contarte Dice que se le asegura Que era como yo Que le encantaba el té Entonces le dice Tú prepara un buen té Porque tengo algo muy bueno Que contarte Bueno, el geche le está diciendo A su discípulo Tú prepara un buen té Que tengo un chisme muy bueno Que contarte No, no, no entonces pues este que ya había escuchado este rumor y tenía ganas de contarlo entonces le dijo prepárate un buen té que voy a contarte pues ya pues resulta que el que sabes el otro pues resulta que ya no es mujer y resulta que se ha juntado con una mujer y estaba muy contento a la hora de contarlo porque como había cierto pique y competían los dos ya yo gané yo gané yo me he mantenido entonces el que el que estaba ahí tomando el té con él que era un lama también muy importante que tenía ciertos logros él de hecho se sintió muy muy triste incluso junto a sus manos porque pensaba él estaba pensando el otro que se pues bueno ha dejado los hábitos está con una mujer pero no está cometiendo la negatividad que este geshe está cometiendo por estarse alegrando del mal del otro y esto nos sirve para que nosotros tengamos cuidado cuando tenemos cierta pique con alguien o estamos compitiendo con alguien si a esa otra persona pues le va mal pierde o lo que sea no regocijarnos por ello no alegrarnos por ello y eso es algo que ya está en nuestras manos poner en práctica el observar en no alegrarse por el mal de otro así que los 18 compromisos del adiestramiento mental ya se han explicado vamos con los consejos del adiestramiento mental los 22 consejos del adiestramiento mental le preguntaba el número porque dice que a veces cuando hablamos de los consejos del adiestramiento mental en algunos textos vamos a encontrar 22 en algunos textos hablan de 21 incluso algunos hablan de 20 consejos el comentario que tenemos creo ya no estoy muy seguro habla de 22 consejos los consejos del adiestramiento mental luego que tenemos a la habitación de 22 consejos de 22 consejos del adiestramiento mental como el sí que nos clarifica atracran en ese momento que nosotros están aquí que nos pruebas la habitación la habitación la habitación la habitación la habitación si Y bueno, el comentario del adiestramiento mental en siete puntos que está siguiendo Gisela es un comentario que surgió del primer Dalai Lama que recibió el comentario de los siete puntos de adiestramiento mental y que se lo pasó a su discípulo. Entonces está compuesto por este discípulo que lo recibió del primer Dalai Lama. Bueno, pues entonces lo tendría que buscar. Simplemente que el texto viene del comentario del primer Dalai Lama de los siete puntos de adiestramiento mental pero está escrito por el discípulo, él es el que firma. Pero ¿estará el nombre al final? ¿Vale? 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 Es el primer Dalai Lama que olvidé de ese nombre? Es Gendun Chupa. Pero está buscando el que firmó que es el discípulo. Y bueno, ya leyó el final y no aparece el nombre del discípulo que lo ha escrito. Pero ahí dice, yo soy una persona que no tiene mayores conocimientos, simplemente estoy transcribiendo aquello que ha recibido de Gendun Chupa. Gracias a Gendun Chupa por su bondad que transmitió estas enseñanzas. Vale, hay que tener cuidado. Estamos hablando, ahora lo que estos nombres que han salido es porque es el comentario que estamos siguiendo. Pero aunque sea el comentario, estamos hablando de las mismas palabras que expresó que es el Chikawa. Vale, vamos con el primer consejo que es llevar a cabo todos los yogas con una misma intención. Vale, vamos con el primer consejo. Vale, vamos con el primer consejo. Vale, vamos con el primer consejo. Este punto de llevar a cabo todos los yogas con una misma intención quiere decir que todo lo que nosotros disfrutemos, todos los objetos de placeres, nuestras posesiones, poderlo convertir en el adiestramiento, poderlo convertir en esa práctica, de convertirlo en un yoga. Es decir, que cuando nos pongamos la ropa, pues piensas que es para el beneficio de los seres, que cuando estamos comiendo, pues para el beneficio de los seres, que toda acción, perdón, todo objeto del cual estamos disfrutando, que poder decir es para el beneficio de los seres. Toda la comida que estamos comiendo es para el beneficio de los seres. Y de hecho hay una estrofa que Gisela mencionó, que podemos decir, ahora cuando como, estoy metiendo este alimento que va directo a mi estómago. Y en mi estómago, en nuestro cuerpo hay bichos, y en nuestro estómago hay muchos bichitos. Pues estoy haciendo un ofrecimiento de un acto de generosidad material al ofrecer este alimento a los bichitos que están en mi estómago. Ojalá que en el futuro pueda yo darles las enseñanzas, encontrarme con ellos, darles las enseñanzas, y así poderlos llevar a la budeidad. Y de alguna manera estamos haciendo ese acto de comer, lo estamos convirtiendo en una práctica. Entonces todo lo que hacemos, lo estamos pensando para el beneficio de los seres, entonces lo estamos convirtiendo en esa práctica. Y esto nos está dando la oportunidad de practicar de diferentes maneras, utilizando nuestro pensamiento. Sabemos que en el budismo nos tiene esa característica, que es unas enseñanzas que van dirigidas al pensamiento, a dirigir nuestro pensamiento. Porque en su momento hablamos de que hay tres tipos de religiones. Una religión que está enfocada al pensamiento, como es el caso del budismo, pero también hay otras religiones que están enfocadas al cuerpo, o enfocadas al sonido. En el caso del budismo, que está hablando del pensamiento, nos está dando muchas oportunidades de la vida, cosas cotidianas que hacemos, poderlas transformar en una práctica espiritual. Ahora, también hay que tener cuidado. Puede que a la hora de comer, o de ponernos la ropa, estoy haciendo un ofrecimiento, que es para el beneficio de los seres, tal, tal, pero luego comemos, nos vestimos, sí, para el beneficio de los seres, pero luego cuando estamos actuando en la vida, estamos mintiendo, engañando, haciendo de todo, pues entonces es como si estuviéramos engañando al propio Buda. Lo cual significa, es que a la hora ya de, son cosas que hacemos, que de todos modos vamos a hacer, que vayan acompañados de un pensamiento, pero tampoco porque van acompañados del pensamiento, significa que si son negativas, van a dejar de ser negativas. Entonces, si de todos modos algo cotidiano vamos a hacer, pues que ojalá vaya acompañada de un pensamiento. Correcto. Número dos, aplica un remedio ante cualquier adversidad. No. Cuando llegamos a la yo, el problema nos ha que se le tiene por un camino. Cuando llegamos a la gente, empiezan a las culpas que de los que podamos hacerse, cuando llegamos a las tiendas, cuando llegamos a la gente, los niños y llegamos a la familia de ellos y nos invitamos a las tiendas. Este es cuando se nos presentan situaciones adversas, como por ejemplo enfermedades o recibimos daños de espíritus o tenemos una mente negativa. Cuando vemos que esas adversidades están, todo aquello que nos deseamos viene hacia nosotros como una lluvia constante, que nos dé la oportunidad de esas situaciones desagradables constantes que nos suceden para que pensemos en que así como nosotros hay muchos otros seres que también están pasando por situaciones difíciles, que también están viniéndole situaciones no deseadas. Entonces que esas situaciones no deseadas, esas problemáticas de esos seres que maduren en mí y así ellos se vean libres de esas situaciones. Y que realmente se produzca una mente que con fuerza desea que esas situaciones adversas que viven otros seres, al igual que yo, que viven otros seres que maduren en mí, nos está dando la oportunidad entonces de aplicar el Tonglen. Y como dijo ayer Geshe-la acerca del Tonglen, si hablamos de puyas, es la mejor puya que podemos hacer, como también es la mejor medicina que tenemos, siempre y cuando la hagamos de manera correcta. Pasamos al punto número 3 que dice, hay dos acciones a realizar al principio y al final. El Yo no. significa que cuando por la mañana al levantarnos digamos pues el día de hoy voy a tratar de recordar la mente de la bodhichitta voy a tratar de pensar en ella y no olvidarla durante el día pues yo sé que durante el día pues tenemos muchas actividades muchos trabajos a realizar pero esos pequeños espacios de tiempo que podamos recordar lo que es esa mente en la bodhichitta y al final del día pues revisar qué tal lo hicimos revisar aquellas acciones buenas que hemos realizado aquellas acciones que no son de acuerdo a las enseñanzas y aquello que vemos que no hicimos de manera correcta pues entonces arrepentirnos de ella y purificar esas negatividades y decir pues mañana voy a tratar de no volver a caer en ese error en esa negatividad y también piensas en todas las cosas buenas que hiciste durante el día en todas las acciones virtuosas que realizaste te regocijas alegras por ellas y dices pues mañana voy a tratar de volverlas a repetir y de eso se trata este punto punto número cuatro lleva a cabo la paciencia ante cualquiera de las dos situaciones que sucedan si lo pensamos bien estamos viviendo una época buenísima para practicarla en ti sin journone que estudiando así y que buce no puedes observar que luego organos a tu ch�eteres polvos como buche al ser para tráqueo enaudience, llamaciones bonitas y delicadas y mire menos con tu Se refiere a que si en la vida nos va muy bien, tenemos de todo, tenemos riqueza, todas las circunstancias son buenas, que eso nos lleve también a recordar que bueno, está todo muy bien, pero es como una ilusión, siguen siendo inestables, no van a estar ahí para siempre, es para recordar que incluso en las situaciones buenas que nos presentemos en la vida, recordar que el samtana no tiene esencia, la inestabilidad que tiene y que son como una ilusión. Si en el caso que nos va muy mal, que no tengamos nada, ni incluso tengamos para comer, que estamos muriendo de hambre porque no tenemos para comer, pues también es una situación para reflexionar y decir, pues así como yo tengo este problema, estas dificultades, así de igual manera en el mundo hay muchos otros seres que están pasando por una situación similar a la mía y entonces ojalá que esas problemáticas, esas dificultades por las que pasan estos seres, ojalá maduren en mí, vengan a mí y así se vean ellos libres de esas dificultades y entonces practicas el tongue. De hecho, esta contemplación es similar a la que, a la historia de Chao Pumo que vimos el otro día, es la misma contemplación. Si quieren preguntar algo, pregunten, si no, pues ya terminó la hora. ¿Dónde podemos encontrar el resto de los compromisos para mirarlo? Sí. Sí. ¿Ale? ¿Compromisos ya los dio todos, los 18? Sí. 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 Ok. Bueno. Nuestro �sk Esto lo puedes encontrar en el texto de liberación de la palma de la mano. Al final vienen unos anexos y ahí está el adiestramiento mental en siete puntos y también están todos los compromisos y consejos. De todos modos, ya que estás más cerca de la sala, también ahí están los textos. Hay textos de adiestramiento mental y en esos textos de adiestramiento mental pues está incluido también el adiestramiento mental en siete puntos. Y si no, también puedes leer el comentario que Gisela estaba leyendo, que es el de este primer Dalai Lama. ¡Gracias! 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 la adversidad y crean condiciones propicias para practicar los caminos excelentes, no se aparte nunca ninguna de sus vidas del camino más puro alabado por los Budas. Que alguien se esfuerce por actuar de acuerdo con las diez prácticas virtuosas Mahayana, que siempre sea asistido por los poderosos y que océanos de prosperidad se extiendan por doquier. Amén. Es verdad, no dijimos la página. Gracias. 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 Bye. Gracias.